Yo empiezo no con la idea de ser emprendedor, ni en algún momento ser empresario, sino pienso con la idea de que simplemente tengo sueños que cumplir y voy a hacer lo necesario para llegar ahí. Entonces no me importa si me tengo que desvelar, si tengo que ser Uber, si tengo que trabajar, si tengo que ser becario. O sea, sea lo que sea que tuve que llegar a hacer para poder estar un paso más cerca de donde quiero llegar. Mi primera startup o mi primer intento de negocio lo hago a los 18. Creo, 17 y 18, se llamaba Migenio. Era una startup del sector educativo. Inicia porque yo tenía la necesidad de al ser becado me tenía que ir bien. Yo no me podía arriesgar a que sacara menos del promedio que necesitaba. Y como venía de una prepa que me fue muy bien en ella, pero no tenía el nivel que el tech te pedía, entonces entré y pues batallaba y batallaba y batallaba con las clases. Entonces yo que era becado tenía que buscar la forma de una u otra manera no reprobar y al menos salir con el 85 que me pedían. Entonces mucho de lo que hacía era, trataba de ir con profes o trataba de ir con gente que yo sabía que le había ido bien a esas materias y yo buscaba que me pudieran explicar, me pudieran ayudar. Pero el problema era que como yo no les pagaba o el profe tenía un calendario muy duro, muy restringido, pues no se acomodaba mis horarios. Y si alguien me ayudaba, yo no le podía exigir a esa persona que me enseñara hasta cierto nivel porque yo no le estaba dando nada a cambio. Entonces dije, como yo debe haber un buen de personas, debe haber gente que de sus estudios depende que puedan seguir aquí o no, o que simplemente sí están apasionados por aprender, cosa que desgraciadamente muchos de los chavos no lo tenemos. Yo en ese momento no lo tenía, en ese momento estudiaba por pasar, no estudiaba porque realmente quería aprender algo. Entonces ahí nace, o sea, nace porque me junto yo con dos amigos, dos de mis mejores amigos y les digo, ellos no estaban becados, entonces ellos tenían este otro perfil o vista de la vida donde pues todo era más sencillo y disfrutaban más la escuela, que también para eso es la universidad, para conocer gente y disfrutarla. Entonces su visión de disfrutar y vivir el momento y conocer gente y la mía de nos tiene que ir bien y no podemos reprobar, la juntamos y dijimos, ¿qué pasa si agarramos a los mejores de cada salón, de cada clase, de cada materia y de cada universidad y los ponemos a dar clase a otra persona? Sabemos que hay gente que si bien es estudiosa, también tiene necesidad. Entonces las personas que enseñen se van a poder beneficiar de enseñar a los demás. Nosotros que necesitamos la ayuda, podemos aprender de ellos y darles algo a cambio. Y al final todos tenemos como que un sentido de trascendencia. O sea, al final del día tú quieres dejar un legado. Y nadie puede decir que no. O sea, por lo más mínimo quieres que alguien se acuerde de ti, en mayor o menor medida. Entonces cuando tú le enseñas a alguien estás dejando un pedacito de ti en esa persona. Y de ahí nace mi genio. Así se llamaba mi genio. ¿Por qué? Porque creíamos que todo mundo es un genio en algo y al momento de contratarlo pues se convirtió en tu genio, ¿no? Entonces era mi genio. Después dijimos, ok, en universidad nos está yendo bien, hay que bajar de nivel académico. Tal vez en las prepas pudiera tener éxito. Entonces nos fuimos a las prepas, también nos fue bien. Luego dijimos, nos dimos cuenta que el usuario y el cliente no eran el mismo. Usuario es quien usa tu producto, cliente es quien lo paga. Entonces tu usuario puede ser el alumno, pero el cliente es el papá porque el papá es el que está pagando las asesorías. Al final el papá indirectamente le da la mesada al niño o al chavo y él va y paga, ¿no? Porque no muchos trabajaban en ese entonces. Entonces decíamos, nuestro servicio tiene que tener un mensaje bilateral. O sea, tenemos que conectar con el papá para que le dé confianza y nos quiera pagar, pero a la vez conectar con el chavo para que sienta que no somos una escuela muy rígida donde es otra universidad más a la que le tienes que echar ganas. No, no, no. Simplemente conectamos contigo y creíamos mucho que mi genio tenía que conectar con los alumnos como si mi genio fuera una persona. Entonces mi genio era un chavo relajado, que sabía mucho, que era cuate, que platicaba contigo, pero que si necesitabas ayuda, él a las 12 de la noche te iba a apoyar. Y ese look y ese feel que le dimos a mi genio impactó mucho con la gente. Entonces, pues la gente sí conectaba con la marca y a la vez conectaba con el papá que pagaba. Entonces dijimos, bueno, si ya tenemos dominado el mercado de los papás, probablemente tengan hermanos menores. Vámonos a secundarias, primarias y kinder. Entonces ahí cambió el concepto porque dijimos, tal vez en secundaria y en primaria y en kinder, no sea tan fuerte la educación académica en sí como tan rígida. Pero tal vez ahí la gente quiera aprender lectura, baile, danza, piano, etc. Entonces eso nos abrió la oportunidad de un nuevo mercado que nunca vimos venir, que era que mi genio se salió de la burbuja académica y se metió a aprende lo que quieras, cuando quieras, en el momento que quieras. Entonces, la triste historia que viene es que como que cuando emprendes algo empiezas con buena energía y andas súper motivado y vas, vas y te desvelas y no te importa nada. Pero después entras como al año y cacho como en un bache. Y es súper conocido y quién sabe por qué. Pero mucha gente como al año del emprendimiento tienen un bache como de conformismo. Y nosotros caímos ahí, medio salimos de él y conozco un mentor. Este mentor me dice, ¿sabes qué? Hay un programa de aceleración, es en el MIT. Te puedo proponer para que vayas. Vas a ir a aprender con mentores. Se dice que va a estar Mark Zuckerberg por allá. Creo que es una buena oportunidad para que vayas y veas el destino de mi genio. Aplicamos al programa, quedamos como candidatos. Me tocó ir a mí para allá, al MIT. El día del demo day, le picho a Mark Zuckerberg, sí estaba ahí, todo en inglés. Y me dice, tu startup va a tronar. Y yo le digo, ¿qué? O sea, yo iba bien motivado, esperaba todo menos que quién era mi ídolo. Porque en el mundo de las startups, pues sueñas con algún día llegar a ese punto. Me dice, no, tu startup va a tronar. Y yo, ¿por qué? Y me dice, mira, nosotros ya intentamos un pivote con educación en México, no funcionó. Porque sabemos que el mexicano no quiere aprender. Solamente quiere dar el siguiente paso. Se quiere brincar esa etapa, pero no tiene interés genuino y alguno por aprender. Entonces, el timing en el que estás entrando no es correcto. Y yo le dije, ¿y qué hago? Me dijo, pues eso te toca a ti. Entonces, pues obviamente, digo, ahí me hice el fuerte, lo saludé, vámonos. Entonces, llegué al cuarto y pues me eché a llorar. Y dije, todo esto que había soñado, que estoy aquí, que yo me sentía la gran cosa por haber venido al MIT, conocer a Mark. Pues no, o sea, no eso sí, la vida te da un golpe porque pues alguien con experiencia te viene y te tumba tu sueño y tienes de dos. O le crees y te cae o dices, no, él se equivocó y sí se puede. Pues malamente yo pensé que él se equivocó y sí se podía. Regreso, le digo a mi socio lo que nos pasó y me dice, no, no, le vamos a mostrar que sí se puede y al rato nos van a comprar la empresa. Y pues ahí vamos. No, a los tres meses tronamos, se nos acabó el flujo de efectivo, no nos dieron los números. Y la inversión que teníamos restante teníamos dos. O volvíamos a pivotear un nuevo modelo de negocio y cambiábamos el modelo a un modelo 100% online tipo YouTube, donde grabábamos las clases y la gente ya podía acceder a ellas. O seguíamos con el modelo tradicional presencial. Decidimos seguir con el modelo presencial, no funcionó, regresamos la inversión. Y esa fue la primera de muchas startups que troné. Pero ahí inicia todo, inicia a los 18 años porque yo tenía una necesidad y yo sabía que como yo había mucha gente. Probablemente estás pensando en una idea, quieres monetizarla y te imaginas el siguiente Uber, ya estás mal porque estás pensando en una solución. Entonces, cambia tu enfoque y primero enfócate en el mercado. O sea, primero enfócate en cuál es la necesidad actual, qué problema tiene ese mercado, cómo se ve esa persona, qué le duele. Llega a conocer tanto un problema que te apasione, que en realidad entiendas cómo vas a solucionar ese problema con una, dos o tres diferentes soluciones. Entonces, en un Market First Approach te enfocas muchísimo en conocer al cliente ideal, quién te va a comprar, por qué te va a comprar, qué le duele. Hay una herramienta buenísima que se llama Avatar, que si lo llenas es, creas como una hoja CV de cómo se llama esa persona, dónde viviría, si tiene hijos, qué le duele, qué no. Una vez que creas esta hoja, réplícala de manera online, en dado caso que esta persona quisiera emprender digitalmente. Y una vez que la tengas definida, entonces ve a esa persona de qué modo le puedes solucionar el problema. Si el problema es movilidad y llegar de un punto A a un punto B, pues le puedes dar un patín eléctrico, una bicicleta, mejor sistema de transporte, o le puedes dar, sí, un Uber. Entonces, tú puedes pivotear cualquiera de esas posibles soluciones, pero si te casas con tu solución, nunca vas a ver el problema real. Pero si te enfocas primero en el problema, estoy segurísimo que tus probabilidades de éxito son como 95% mayor a todas las que yo he tenido. Si tu producto es capaz, tu producto o servicio es capaz de reducir la incertidumbre, vas a pegar sí o sí. ¿Por qué? Porque hoy en día todos traemos una conversación en nuestra mente y es riesgo, 100% riesgo. Mi familia va a estar bien, mi cliente va a seguir existiendo, mi operación va a seguir funcionando, me voy a quedar sin dinero, no, el gobierno va a aplicar alguna norma, alguna restricción que me va a afectar. Entonces siempre es riesgo e incertidumbre lo que estamos pensando. Y si nuestros productos o servicios son capaces ahorita de reducir el riesgo, seguramente te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque es una necesidad latente que todos traemos y eso es atemporal. En cualquier momento si reduces riesgo, tienes una oportunidad de negocio ahí, es una mina. Pero ahorita es creo que más que nunca. Y ahondando un poquito más en este tema, por ejemplo ahorita en tiempos de COVID, dicen, es que la gente ya no compra mi producto, es que la gente ya no va a consumir o ya no va a estar en tal industria. Lamentablemente sí y no. O sea, las crisis son tiempos de oportunidades y les pasan dos cosas a las oportunidades. O las hacen exponencialmente grandes o las tumba sí o sí. En la última crisis nació Airbnb, nació Uber. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente tenía la necesidad de un ingreso extra. Dejaron de lado la idea de no voy a subir un extraño a mi carro, no voy a meter un extraño a mi casa porque necesito ese dinero extra. Entonces esa crisis trajo esa oportunidad. Pero esta nueva crisis mató esa misma oportunidad porque ahorita por temas de salud nadie se quiere subir un carro ajeno, nadie se quiere quedar en una casa de un desconocido. Entonces las crisis crecen y matan empresas. Pero si la gente es capaz de moldear su mensaje a la nueva conversación que sucede en la mente de nosotros, creo que tienes mucha probabilidad de tener éxito porque el producto se sigue vendiendo, simplemente el motivo por el que se vende ha cambiado. Y un ejemplo súper claro de esto es el papel del baño. O sea, el papel del baño hace dos, tres meses lo comprabas por aseo personal. Pero quién sabe por qué, se convirtió en tendencia a ir a surtirte de papel de baño y se convirtió en un ícono de seguridad. O sea, tú te podías estar encerrado, quedarte sin empleo, lo que quisieras, pero tenías tostos de dos meses de papel de baño. Entonces el papel del baño tomó un aspecto diferente, pero la gente lo seguía comprando. Simplemente el motivo por el que lo compraban cambió. Y creo que eso puede pasar en muchísimas industrias. Entonces si somos capaces de entender que nuestros productos se van a seguir vendiendo, pero el motivo por el que se venden es distinto, y adaptamos el mensaje a ese camino distinto, pues creo que tenemos muchísima probabilidad de tener éxito.